Música Conozca la lista de acciones consideradas como delitos electorales y que rigen en estas elecciones parlamentarias 2015. Son delitos electorales falsificar un documento electoral para facilitar el voto, destruir un equipo de votación, forjar actas del proceso, pretender fingir que no se haya ejercido el derecho al voto para volver a votar, negarse a desempeñar el cargo designado al del servicio electoral obligatorio, no permitir que el elector ejerza su derecho al sufragio, colocar propaganda política en instituciones escolares, públicas o de salud, hacer proselitismo político en los centros de votación, destruir el certificado del voto, extraer las papeletas electorales de las cajas de resguardo, intentar ejercer el derecho al voto con un documento de identificación falso, ofrecer dinero a cualquier ciudadano para que vote por algún candidato en particular, impedir u obstaculizar el conteo de votos, perturbar el acto democrático, coaccionar al sufragante, incumplir los protocolos y normas establecidas para el ejercicio del sufragio, accionar mecanismos fraudulentos, favorecer actos de voto fraudulento, retardar la entrega de documentos relacionados con una votación, pretender alterar los resultados electorales, ocultar, retener y poseer documentos de identidad ilícitos, suministrar datos e informaciones falsas al poder electoral, difundir resultados electorales antes del primer boletín, publicar encuestas y proyecciones de resultados, destruir información electoral publicada en los centros de votación, difundir propaganda electoral no permitida, usar cámaras fotográficas o celulares al momento del sufragio, portar armas, impedir u obstaculizar a los trabajadores designados por el organismo electoral en el cumplimiento u obligaciones que les impone la ley, actuar como acompañantes de oficio para asistir al voto, alterar el orden público, consumir, expender y vender bebidas alcohólicas, impedir el voto a los electores con discapacidad, abandonar el cumplimiento de funciones electorales. Donde usted debe denunciar los delitos electorales, se han habilitado algunos números telefónicos y correos electrónicos para denunciar cualquier anomalía durante el proceso electoral. El rector principal del CNE, Luis Emilio Rondón, puso a disposición del electorado su correo electrónico rectorrondon.cne.gov.be para recibir denuncias a los ciudadanos sobre la campaña. El Ministerio para el Trabajo tiene habilitada la línea telefónica 0800-872-2256 para recibir las denuncias de aquellos trabajadores a quienes sus patronos nieguen el derecho de ir a votar en los comicios. La Fiscalía habilitó el número 0800-FISCA-00, 0800-347-2200 para denunciar irregularidades. Y la Defensoría del Pueblo velará por el debido ejercicio del voto y pone a su disposición el número 0800-783-256. La Fiscalía habilitó el número 0800-266.